Soy Cristina Gallac, soy la alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030. Pues me preocupan muchas cosas, pero sobre todo dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Es un plan mundial para todos los países, los más desarrollados, los menos desarrollados, para implicar a todo el mundo en una misma dirección. Está muy pautado porque se pensó 17 objetivos, pero cada uno tiene muchas metas y afecta tanto a la educación como a la sanidad, como a la biodiversidad, como a la paz, como a tener instituciones fuertes para que no estemos al vaivén de los actores políticos. Nos afecta en toda nuestra vida cotidiana. Pues es fundamental. Pensemos que estamos hablando de un cambio climático que está llevando a nuestro planeta a sus límites. Por tanto, como no preservemos el planeta, como no nos ocupemos de su biodiversidad, de agua, de la energía, como no nos ocupemos de nuestros mares, como no nos ocupemos del entorno en el que vivimos, pues nuestra vida depende de ello. Es un desarrollo que pone a las personas en el centro de la acción, que pone al planeta, al entorno también en el centro de la acción y que proyecta unas relaciones de diálogo, de comprensión, de atención, de escucha, de movilización, donde cada uno es respetado. Es que si no es sostenible, ¿qué tipo de desarrollo nos va a sacar de la situación donde estamos? No es posible. Tenemos que tener un consumo sostenible. No podemos consumir y agotar nuestro planeta más porque lo terminaremos. Vamos a tener más tensiones, más crisis, más guerras. Pensemos que hay conflictos que están empezando ahora por los recursos naturales, por la escasez de agua. Si queremos realmente cambiar la situación, tenemos ya que empezar desde ya en nuestro entorno y pensar que todas las acciones de nuestro día a día tienen que ir dirigidas al resto del mundo y sobre todo a las personas más desfavorecidas. No hacemos lo suficiente, pero somos conscientes de este, que es el único camino y por tanto requerimos de liderazgo y de la movilización. Desde el marco del gobierno de España se está avanzando mucho, pero somos conscientes de que este es un empeño que debe de movilizar el sector privado, la sociedad civil y por tanto hemos iniciado una gran acción de movilización de los grandes actores económicos, pero también de las pequeñas y medianas empresas, también de las universidades.